Bienvenidos y en el video de hoy vamos a hacer un sigel a luz, vas a seguir mis instrucciones, pero siguiendo a la luz también Así que prepárense, para empezar vamos a ver la luz, cuantas veces se prende y se apaga ¿Cuántas veces fueron? Bien, mira, otra vez ¿Cuántas veces? Muy bien, ahora sigue la luz No la pierdas de vista Y sigue la luz Mientras veas Te va a hipnotizar Para que te quedes dormido o dormida Te relajes Y te sientas más tranquilo o tranquila Si la luz no la dejes de seguir Por ningún momento la dejes de seguir Y vas a ver ¿Cómo te quedas dormido o dormida? Ahora vamos un poquito más, más lento Solamente sigue la luz Solamente sigue la luz Sigue la luz Despacito, siga la luz De un lado a otro Despacito Así es Así es Vamos a cambiar el ritmo Muy bien Ok, ahora Mira mis dedos Pero Sigue la luz No sigues mis dedos Ahora Con este igual Sigue la luz Sigue la luz Pero no mis dedos Muy bien Cierra los ojos Porque puede que tengan Escándole Así que cierra los ojos Tres Dos Uno Cierra los ojos Y mira Con los ojos cerrados Cómo se mueve la luz Sigue la luz Cómo se está moviendo Cómo se mueve la luz Sigue la luz Y no abre los ojos Hasta que yo te diga Síguelos Manténelos agarrados Y dime cuantas veces Se apaga la luz Cuantas veces se apaga la luz Otra vez más Dime Cuantas veces se apaga la luz Listo Uno Dos Tres Cuantas veces se apaga la luz Muy bien Ahora ya pueden Abrir Los ojos Pero sigan viendo la luz No la dejen de seguir Muy bien Ahora va a ser Mira para arriba Y vamos a ver Tus ojos Ok Ahora mira para abajo Y vamos a ver tus ojos Ok Ahora del otro lado Mira para arriba Y vemos tus ojos Muy bien Y ahora mira para abajo Y vemos tus ojos Ok Muy muy bien Perfecto Perfecto Ok Bueno Ok esto es lo que vamos a hacer ahora Lo que vamos a hacer es Voy a prender un poco así Ok Y ustedes Van a adivinar Si lo voy a prender De este lado O de este lado Ok Ahí está Y siganme diciendo Oh Traten de Adivinar En cual Lado Se prende el foco Muy bien Muy bien Se deja la luz Muy bien Se deja la luz Un saludo No Un saludo Un saludo Que piega Ahora dígame cuando la luz salga de la pantalla Ok Ok Muy bien Creo que hemos concluido este video rápido de seguir mis instrucciones con la luz Espero verlos en el próximo video Gracias por ver el video Y hasta la próxima Shoo